El grupo de Chuntaragonesista de Tarazona lamenta en una nota de prensa que el equipo de gobierno PP-PAR no haya facilitado ni animado a los policías locales municipales para que acudieran a un curso de formación de los ámbitos de actuación con mujeres víctimas de la violencia, que entre los días 26, 27 y 28 de marzo se celebró en el Conservatorio de Música de Tarazona. Quiero denunciar la falta de tacto mostrado por el equipo de gobierno PP-PAR al no enviar a miembros de la policía local al curso de formación de los ámbitos de actuación con las mujeres de violencia de género, aunque para ello hubiese hecho falta considerar las horas empleadas en el curso como horas laborables o extraordinarias. Creo que la asistencia de miembros de la policía local a este curso era importante y necesaria. Y lo digo porque en estos cursos es donde se coordinan los protocolos de actuación de cara a enfrentarse a esta lacra que está costando casi un centenar de vidas de mujeres al año. Para espectáculos, eventos deportivos y procesiones, bien que se habilitan los servicios y se pagan las horas extraordinarias. Nosotros pensamos, desde Chunta Aragonesista, que este curso era tan importante como cualquiera de otras de estas actuaciones, porque estar preparado para afrontar este problema puede salvar vidas humanas. El curso fue organizado por el Instituto Aragones de la Mujer y por el Salud, en colaboración con la comarca, y sus objetivos eran analizar y reflexionar sobre la violencia de género y proporcionar una atención integral, continuada y de calidad desde la perspectiva de género. Además, y por otra parte, el grupo parlamentario de Chunta Aragonesista reclama más oferta de plazas públicas de educación de 0 a 3 años y la mejora de la financiación de las escuelas infantiles en los convenios con municipios. La moción se presentará mañana en las Cortes. Esta moción se presenta al hilo de la promesa hecha por Zapatero con respecto a las plazas en escuelas infantiles que se iban a crear. Desde Chunta Aragonesista creemos que el gobierno de Aragón no debería esperar que sea la FAPAR o los propios ayuntamientos los que reclamen las plazas, sino que debería tener su propia planificación. Y por eso, entre otras cosas, listamos a asumir la responsabilidad educativa en el periodo de 0 a 3 años, incluso en aquellas poblaciones que no cuentan con un número suficiente de alumnos para poner en marcha una escuela infantil, que haga una planificación de actuaciones con vistas a mejorar la oferta de plazas, a establecer un marco normativo para la regulación de los convenios entre la DGA y las corporaciones locales acerca de la creación y financiación de las escuelas infantiles y asumir el coste íntegro de la contratación del personal docente. Esto es lo que se va a debatir y votar en el pleno de mañana.